Vale. Ay, 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 ay. ¿Dónde vas? Me he pasado un poquito. Va, bajamos ahí ya mismo. Vengo a impedir este, este... ¡No! Ya puedes bajar. No, me estás matando. Me estás matando de verdad. ¡Venir, venir! Tengo solo 5 de vida. Ya viene Fabián a cargárselo todo. ¡Hostia! Muy buenas tardes a todos, caballeros. Estoy aquí reunidos para que vean mi performance. Yo la llamo los canarios del viento de primavera. Ahora, por favor, si... Aléjense, por favor. Esta hora, esta hora, necesitas observar desde la distancia. de la... Bueno, pues, si me permitís. Bueno. Es hermoso. Siento que voy a morir. Y esta ha sido la recreación de aquel salvaje momento del siglo XX. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!